¿Con quién lo vamos a ir a...? ¿Tienes algo, Eugenio, para mostrar acá o no? A ver, ¿qué tiene? A ver, a ver, un recuerdo. A ver... Gabriel Borint. Macarena, en primer lugar, concuerdo con Daniel que es insólito que a cuatro ex-ministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia de manera brutal. No se les haya hecho ninguna pregunta ayer respecto a eso. Pero sepan que a quienes sean responsables vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Así que, señor Piñera, está avisado. ¡Oh! 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 Lo encaró en el avión, ¿o no? En Paraguay. Es que yo creo que esto... Ya, Iván, voy a la mención y bajamos con esto. Va a mostrar, muestra de Piñera en el avión. A ver, avión presidencial con Piñera adentro y Gabriel Borich en el mismo avión. Están fumando paraguayos. Fíjese que al presidente de la República lo habían invitado los expresidentes paraguayos. Tengo entendido que los ministros acá entendieron que había una invitación y decidieron también subirlo al avión presidencial. Y además eran amigos con Santiago Peña. Hay imágenes del avión presidencial con Sebastián Piñera. Iván Puduz, que usted quería decir algo. Yo creo que esto es gravísimo y yo quiero planteárselo con mucho respeto a Carlos y a la gente del Frente Amplio, porque ya no tuve el gusto de estar. El Partido Comunista acusó al presidente Piñera ante la Corte Internacional por Violación de Derechos Humanos Sistemática. Tu partido. El Frente Amplio anunció al presidente Piñera en noviembre de 2020 por delito de lesa humanidad ante la Alta Comunicación de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnesty. Entonces, dime lo siguiente. ¿Cómo es posible que a un tipo que ustedes denunciaron por violaciones sistemáticas a los derechos humanos ahora se pasee con el presidente de tu coalición en un avión? Hay dos posibilidades. Una es que mintieron descaradamente y nunca hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. O dos, que ustedes son cómplices a violaciones porque aceptan que el principal cerebro viaje con el presidente. No hay dos respuestas. Yo te pido que tú me contestes. No hay dos respuestas. Usted tiene todas las respuestas. No, o sea, dígame usted. Una tercera es que le gusta hablar. Lo primero es que esa es una pregunta que tendría que hacer el presidente de la República porque es el que disuelve. Yo por lo pronto, me parece efectivamente, si yo tuviera que lucurar, me parece que el presidente ha hecho un gesto republicano. Ahora es republicano. Pero me permite. Pero que termine, que termine, por favor. No, no, sí, por favor, sí. Usted le gusta interrumpir, usted pone las alternativas. Yo me puedo expresar solito, soy bastante adulto. Entonces, el presidente ha hecho un gesto republicano. Hay un expresidente de la República que yo no voté por él, a mí no me gusta. Yo efectivamente sostengo que él fue presidente de un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos. Usted no votó por Boric. No, de Piñera. Ah, de Piñera. No, sí, voté por Boric. Y por tanto, el presidente ha tomado una opción que está dentro de los marcos institucionales que nuestro país respeta. Y yo eso no respeto. Pero de ahí, pero efectivamente, sigo sosteniendo en lo personal. O sea, si lo invitaron, si lo invitó el nuevo presidente del Paraguay, me parece que efectivamente es muy razonable. Me parece que es muy razonable, de parte del presidente de la República, dar cierto respeto a las logísticas institucionales que tenemos que pedir. Pero al final... Carlos, yo no lo había dicho, pero yo no sabía que el presidente de la República. A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos, ordenemos lo público. El abuelo Iván, abuelo Iván. Es muy importante lo que está diciendo Carlos, porque él dice que si él fuera el presidente de la República, él no invitaría a Piñera. Eso es lo que acaba de decir. Entonces, pero lo que, eso es lo que dijiste, ¿no? Pero comprendo sujeto, por supuesto. Pero tú no lo harías. No, por supuesto. ¿Y por qué no lo harías? Porque, por lo que señala Iván, ¿no? Evidentemente. Porque es responsable de las violaciones a los derechos humanos. Ah, Iván. ¿Quién quisieron votar el gobierno del presidente Piñera acusándolo de violación sistemática de los derechos humanos? No, no, no. El comité central del partido, Guillermo Tillier... Nosotros acusamos al gobierno del presidente Piñera de violar los derechos humanos, cosa que está constatada. No, sistemáticamente. Absolutamente. Guillermo Tillier pidió que renunciara, por eso. Que renunciara. Sí, por supuesto. Que terminara el gobierno. Tú me dices que ahora, se dieron una vuelta en 180 grados, ustedes también, como PC, cosa que es rara, porque tendo el frente a la empresa de vuelta, ya era un acto republicano de viajar con una persona que supuestamente violó los derechos humanos, ¿o no será que era mentira, Carlos? ¿O no será que mintieron, Carlos? Yo lo que te estoy preguntando es cuál que creo yo es el razonamiento del presidente de la Cancillería frente a esto. Mi opinión es que, efectivamente, yo no lo habría hecho. Yo no lo habría hecho, pero entiendo que, además, es un gesto que el presidente está haciendo en un contexto en que está buscando hacer avanzar distintos debates en la sociedad chilena en que está invitando a los partidos de derecha que están en el Congreso a dialogar respecto a esto. Yo no lo comparto, pero abuelo y logra. Quiero decir que a mí me parece súper importante lo que está diciendo Carlos Insusa. Yo concuerdo con esta visión que se instala respecto de que es contradictorio que Boric, que ha dicho lo que ha dicho, lo que hemos visto, no solo respecto de Piñera, sino que respecto de los ministros, ¿no? que lo avisa, le avisa como decía Aldo que lo va a perseguir luego lo tome lo sube al avión cuando ¿qué es lo que pasó? ¿lo va a buscar por cielo mar y tierra y después lo sube al avión con él? ¿qué es lo que explicaría esto creo yo? la derrota al 4 de septiembre la derrota en la tributaria la derrota en la del consejo constituyente un gobierno que está en el piso yo creo que los derechos humanos son fundamentales en cualquier tiempo, en cualquier lugar pero para Boric no en cambio para Carlos Insunza miembro de la dirección del Partido Comunista sí y lo que dice honestamente es que él no llevaría a Piñera a bordo de ese avión porque considera que Piñera violó los derechos humanos sistemáticamente y tan así pero eso es lo que él plantea tan así de claro fue que no hubo un golpe no hubo un intento de golpe de Estado lo que hubo fue el uso de un instrumento constitucional una acusación constitucional eso es lo que se hizo respecto a Piñera desde el Parlamento y que no fue aprobada basada en argumentos falsos pero si nunca subimos nunca subimos nunca subimos si los argumentos de la nación hablo no porque no se perdió Pablo también tenés que así a ver vamos pero Pablo está hablando en nombre de él sí, ¿no? no te rompió sí, no te rompió sí, no te rompió sí, no te rompió sí, no te rompió estoy hablando mira, yo lo entiendo pero no estoy reconociendo estoy reconociendo en Carlos algo que me parece que es claro y que define el problema Rodrigo, Rodrigo no nos hagamos trampas en el solitario y nos peguen un balazo disculpa solamente como por un tema académico populista es la forma de hacer política a través de la cual una persona da soluciones simples a problemas complejos eso es populismo para ponerlo acá cuando lo dije en la iniciativa sí, no, por eso pero es que para mira, no nos hagamos no nos hagamos trampas en el solitario amigo mío si al final ustedes saben que son todo Agenda 2030 o sea, hay que me van a decir pero son todo Michelle Bachelera presenta Sebastián Piñera yo no tengo espérate no, y ahora pero déjen meterme el argumento el tema del argumento y saben por qué como pertenecen todos tienen toda su voluntad de secuestrar a los mismos intereses independientes si son de derecha o izquierda por eso estas son son más voladores de luz estas descripciones pero sí me tomo algo de lo que dijo Carlos respecto a que tenemos que reflexionar en el tema de las políticas pero sabés que Carlos siento que cuando uno también tiene culpas culpas o culpas en lo que uno sigue en lo que uno avala es bueno que entremos estas cuando las conversaciones de parejas que se desunen que se divorcen tienes que entrar diciendo si yo también entiendo que tengo culpas culpas y responsables y por eso entré tú hablabas delante de los 6 millones de muertos del nacionalsocialismo pero nunca hablaste de los 150 millones de la URSS reconocido tú hablaste de temas de los derechos humanos pero jamás reconociste en el tema pongámoslo acá que cómo se sienta cómo se sienta el señor Macaya en una mesa con Guillermo Tellier reconociendo Guillermo Tellier que participó al menos intelectualmente en la muerte de Jaime Guzmán un senador en democracia que fue un daño colateral de hecho lo condenó el partido en el argumento base del sentarnos del sentarnos y conversar ni un problema pero para sentarnos a conversar tengo que mirar al otro como un legítimo y no como el enemigo Carlos y en eso estoy de acuerdo ninguna dificultad tengo más temas yo tengo una tesis yo creo que el presidente viajó con Piñera porque vio una oportunidad una oportunidad de sentarse a conversar porque tal cual dices tú está en el suelo el gobierno tiene un 30% un 28% que se yo ya estamos cada vez más abajo y lo dijimos en este programa lo dijo Gabriel lo hemos dicho varios que hay hartos cargos de gobierno que debemos que están vacantes que están vacantes y que yo creo que pueda haber una especie de negociación con la derecha para sumarse a la digamos la la administración del estado y ceder esos cargos a gente que pongan algunos algunos personeros de entonces yo creo que era una oportunidad dar un par de horas aguanteme un segundo muchachos porque el presidente